¿Qué es la exposición a la violencia? Nuevas evidencias demuestran que la exposición a la violencia, especialmente durante la primera infancia, tienen un efecto negativo sobre el desarrollo de las capacidades del individuo y tienen un impacto importante en la sociedad. Es por ello que lo que hagamos hoy para proteger a niños y niñas durante sus primeros años de vida en la etapa de primera infancia es crítico para el resto de sus hijos. Rápidamente cuando hablo de violencia estoy hablando de quísica sexual y emocional y también me estoy refiriendo a lo que llamamos el efecto testigo. Pero sabemos ya que presenciar la violencia, observarlo, tiene efectos muy parecidos a mediano y largo plazo que ser víctima directa. Entonces estoy hablando de ambas cosas. Esto es una foto de cómo es presenciar la violencia en Ciudad Juárez en México. Nosotros trabajamos ahí por seis años, yo iba dos veces al año, era una escena cotidiana que veía todo el tiempo. No sé si en Parma, pero sé que en países de Centroamérica hay situaciones parecidas. Cuando se presencia la violencia o niños son víctimas de violencia, sobre todo en los años más chicos, algo pasa biológicamente en su cerebro. Entonces, esto es un... Donde está el círculo, acá, es la parte del cerebro que se llama el hipocampus y la corteza prefrontal. Es la parte del cerebro que es responsable para función cognitiva sofisticada, como razonamiento y de empatía de ciertas emociones. Cuando esa parte del cerebro está desarrollando bien, se ve así. Muchas conexiones, muchas neuronas, como una red de pesca que es muy fuerte. Cuando está expuesto a violencia persistente o otras formas de negligencia persistente, hay menos neuronas, están dañadas, hay menos conexiones. Y pasa porque el cuerpo está bajo constante amenaza y sube ciertos tipos de hormonas que usas para reaccionar a estrés. Y está bien, todos tenemos estrés, ¿no? Pero cuando es persistente, se graba ese estado en el cuerpo y tiene efectos negativos en varias dimensiones. Uno es la salud debilita el sistema inmunológico, entonces los niños se enferman más. Tenemos un estudio en Perú que muestra que el mejor predictor en esta población de enfermedades gastrointestinales en niños pequeños Afecta el aprendizaje, lo que decía, la parte del cerebro que necesitamos para razonamiento se desarrolla menos. Porque está muy enfocado en sobrevivencia del cerebro. Entonces a lo largo puede tener un efecto. Otra forma de decirlo sin usar ciencia es que es difícil aprender cuando tienes miedo. Creo que todos hemos experimentado miedo y sabemos que es difícil hacer ciertas cosas cuando tenemos miedo. A mí me pasaba en mi barrio donde yo crecía. Soy de Nueva York, había bastante violencia. Y si alguien se acercaba que no conocías, estábamos listo. Eso cuando tu biología se acostumbra a la amenaza, siempre estás preparado para una amenaza. Entonces alguien se puede acercar sin ninguna intención y tú reaccionas como si fuera una amenaza. Hay un fundamento biológico que está ahí. Bueno, soluciones. Todo eso puede ser nuevo, puede ser vieja información, pero creo que entraron sabiendo que la violencia para niños y niñas pequeños no es buena para ellos ni divertida ni nada de eso. Entonces la ciencia a veces solo ayuda para que ustedes tengan más argumentos para otra gente. No creo que les esté enseñando mucho. En las soluciones es donde creo que hay que enfocar más atención. Sobre todo gente que trabaja con niños y familias todo el tiempo. Queremos ver resultados. Esto es una imagen de la plaga en Europa hace cientos de años. Y lo muestro porque refleja un viejo pensamiento sobre cómo resolver la violencia. Al principio no sabíamos que la plaga se trataba de un ratón y la transmisión de un virus. La explicación de por qué la gente se enfermaba es que era gente mala. Eso era lo que decían hasta los doctores. ¿Y qué hacemos con gente mala? Les hacemos castigo. Y ponían a gente en lugares así a veces. Y lo seguimos haciendo un poco en mi país, por ejemplo en Estados Unidos, sobre el tema de violencia, donde tenemos más gente encarcelada que en cualquier otro país. Y les puedo decir por experiencia propia que no está funcionando. ¿Qué es otra forma de entender la violencia? Como una conducta adquirida. Como algo que aprendemos, que observamos y como una forma de resolver problemas, de ganar poder, de ganar respeto, de ganar dinero. Pero si es una conducta adquirida, no es realmente algo malo o bueno, la estrategia tiene que ser orientada a un cambio de conducta. Y creo que a veces posicionar a los buenos y los malos en el tema de violencia nos limita en la posibilidad de acercarnos con gente y buscar enseñar o aprender otra conducta. Bueno, en primer lugar, como no se siente bien, les da miedo. Eso es el efecto humano natural que todos conocemos, pero a veces se nos olvida mencionar. Más allá de eso, sí sabemos que hay efectos en el desarrollo de su cerebro, que es muy sensible en esa etapa. Y está estableciendo los fundamentos para toda la vida. Y eso es importante porque luego afecta su salud, su capacidad de aprender, su capacidad de sentir empatía, de sentir ciertas emociones. Y al final, su capacidad de revisar su potencial pleno. Usando palabras, tomando una pausa para respirar, saliendo a caminar un poco cuando es demasiado intenso. Explicando, explicando al niño por qué no se debe hacer algo y no se debe hacer otra cosa. Explicando al niño, dependiendo de la edad, cómo sus acciones te hacen sentir a ti para enseñar la empatía. Y cuando sientes que se sale de control, también luego regresando y pidiendo perdón.